El partido lo tiene ganado Ahí lo tiene, ahí lo tiene El balón desviado sobre el cabesaño Dayete, le hace el arquero que estamos viendo hoy De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel Iniesta se acerca y crea peligro Ahí lo busca el primer palo Gol Suárez, el uruguayo es un killer Es un gol Marito que suma la estadística Nada mal, lo liquidaron mucho tiempo atrás Sí, en este partido ya tenía dueño Pero así es todo, hasta el final Dieron el dos de pecho para seguir aumentando esa cuenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video